¿Qué andas buscando? Mujer, tú de nuevo por aquí, vienes una y otra vez, será que no te perdí Cuanto más yo te quería y cuando tú eras mi ilusión Me abandonaste un día y me quedé sin corazón Pero sigues regresando y me pides más y más Entonces todo te lo doy y tú todo me lo das Y después de más, y después de más Te llevas la ilusión de nuestro amor fugaz Y después de más, y después de más Me dejo solo y triste y deseando más y más Qué ironía recordar cuando devuelves los besos apasionados que te doy y que te embriagas de placer Recorre tu desnudez, no curiosas mi mirada No volvemos a querer quedándote saciada Y después de más, y después de más Te llevas la ilusión de nuestro amor fugaz Y después de más, y después de más Me dejas solo y triste y deseando más Y después de más, y después de más Y después de más, y después de más Y después de más Pero de luego que aquí tú llegas Con las ganas me dejas Y después de más 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 Me dejaste tan solo y triste y luego apareciste Y después de más 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 Pero tan solo yo a ti te pido cariño mío Que aquí tú llegas Y después de más Y después de más Y después de más Y después de más Por eso te vas y vienes Y después de más 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 Y después de más